El Mareche México 70 de Pepe López, el Mareche Oro y Plata de Pepe Chávez, el Mareche Los Toritos, el Mareche México de Pepe Villa, o sea, siempre empezamos con el pie derecho, y yo creo que la consigna de nosotros, yo tengo 30 años de líder, y no crees que también ya esté cansadónico, pero hay algo que nos inyecta, es el deseo y las ganas de seguir sirviendo a tu semejante, que es mi gremio, ¿entiendes? Ya no lo hago tanto por necesidad, porque gracias a Dios, me tocó la etapa de oro, imagínate, 35 años, trabajaba para Televisa, y nos tocó alzar bien. Y trabajar con grandes figuras, ¿no? Con todos, en el Festival Lotti pasaron todos, y en Siempre en Domingo todos, Lucha Villa, Lola Beltrán, Vicente Fernández, Amalia Mendoza. Hablando de Siempre en Domingo, don Raúl Velasco, se hizo nuevamente viral un video donde Raúl expresa su sentir sobre el grupo Poquitas Pintadas, donde él decía que pues no iba a aceptar ese grupo, porque se le hacían adolescentes prostitutas. Mira, lo que pasa que, dice, no es bueno hablar del ausente, y menos del que se nos adelantó, y menos del que me dio de comer. ¿Me explico? Era mi amigo, en 20 años, eso sí, lo digo rezo y fuerte y quedito, no va a haber un programa como el de nosotros de Siempre en Domingo. Y no va a haber un programa que ni Roberto Carlos, ni Julio Iglesias, ni Camilo Sesto, ni Rocío Durcal, ni Vicky Carr, ni Dalmi Rosot, todos ellos. No, no, Luis Miguel empezó conmigo a los 10 años, como empezó a Ida Cuevas conmigo a los 15 años. O sea, hay una historia muy bonita que mucha gente de ahora, ya no, ya ni te conocen. Antes había, atrás de una gran artista o un gran cantante, un director artístico. Él siempre tenía una esencia para saber darle lugar a quien sea. Y el que quería ser famoso tenía que estar siempre en Domingo, porque acuérdate que en esa época era el único programa que nos miraban en todo el mundo. Claro, él expresaba que no quería las boquitas pintadas porque era un programa familiar. Mira, lo que pasa es que hay criterios y hay forma de ver, y también hay una línea donde manda el capitán, no gobierna marinero. Entonces tú, como parte de él, pues no puedes decir, a mí sí me gusta. Si el señor decía y tomó esa determinación y opinaba, pues él era el del micrófono. Señor, usted llegó a conocer a Sergio Andrade. Claro. Él fue parte de nosotros en Siempre en Domingo. Así es. Él fue director musical de un área de los jóvenes, no los valores. Y en su experiencia, pues, ¿qué opina de todo esto que se ha vuelto a destapar de Andrade, pues de este clan, de lo de Gloria Trevi, de la serie? ¿Usted qué? Pues lo conoce de toda la vida. Yo lo que creo y me imagino que de alguna forma había convicción mutuamente, ¿me entiendes? Porque nadie nace algo o nadie te va a forzar a hacer algo que tú no quieras. Y yo creo que a las personas, a las mamás, a los papás, a las personas. De las jovencinas. Claro, por eso, por no ser tan claro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que de alguna forma sabían con quién andaban. Yo a mi hija no se la suelto a nadie. No sé, al novio, si él va y le llega a ser el novio de mi hija y me dice, Don Chucho, me deje llevar a su hija a bailar. El primero le digo, qué onda, hijo, abusado. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo era el trato del señor Sergio con usted, por ejemplo? Si coincidían o convivían. Mira, yo respetaba su área de él. Cómo él respetaba lo mío, lo folclórico. ¿Entiendes? Había un respeto. Ni opinaba de él de lo mío, ni yo de lo de él. Lo mío era que todo salía bien, la parte mía folclórica. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por hoy usted dudaría que a lo mejor, pues si fuera una persona manipuladora y que había mutuo acuerdo de ambas partes, inclusive con Gloria Trevide, todo lo que se destapó? Yo no puedo opinar, ni me consta, ni puedo decir. Tú me hiciste una pregunta, ¿no? Sí, en su sentido. Claro. Claro, yo, si tú me dices, yo tengo principios, tengo moral, tengo hijos e hijas. Entonces, me guardo lo que yo, ¿entiendes? Así es, don Chucho. ¿Cómo llegaba a ver qué era el trato de Sergio hacia las chicas? Eran horarios diferentes, hijo, porque cada quien tenían unos horarios para estudiar y cada quien eran sus tiempos de ellos. Entonces, nunca convivíamos, o sea, nunca había una comunión cercana de que yo viera cómo trabajaba con ellas o cómo las ensayaba o no, para nada. Don Chucho, ¿y como padre de familia usted apoya ahora que Gloria Trevi decidió demandar a Sergio Andrade por abuso? Yo creo que ella, más que nadie, ella sabe sus motivos, sus razones, porque si fue parte de él y pareja de él, pues entonces yo creo que, ahora sí, tú vas a hablar de cómo te fue en el baile. ¿Estás de acuerdo? Pero yo jamás hablaría de una pareja que tuve una relación con ella, quien sea, ni como comentario, porque para mí las mujeres me dicen un respeto porque vengo de una mujer que es mi mamá. ¿Usted cree que Gloria fue cómplice o víctima? Pues yo creo que a lo mejor era ignorante de muchas cosas, o sea, no podemos opinar o asegurar algo que no lo vivimos. Dicen que para poder opinar tienes que estar dentro del ruedo. ¿Están de acuerdo? De afuera pueden ver muchas cosas, de mi jefe Raúl Velasco, mucha gente hablaba de él sin haberlo conocido. Y yo es lo único que les digo, que si teníamos el programa más importante, él era muy exigente, por eso duró 28 años al aire y siempre estábamos arriba del rating normal que teníamos. ¿Sí me explico? Ok. Entonces yo no puedo decir más que fue conmigo, gracias a Dios y a él vivo bien hija, porque me dio un lugar, me puse en un nivel y me dio trabajo durante 20 años. Y todavía el día que me corrió, me liquidaron muy bien y me dijo, por eso te corrí, para que te liquidaran. O sea, gracias a Dios y a él agarré un muy buen dinerito y vivo bien. Y él era siempre muy pro de la familia, ¿verdad? Pues yo lo conocí desde cero a él, porque él era periodista del heraldo, cubrí espectáculos con Memo Villalobos, cuando se hacían los heraldos. ¿Alguna vez llegó a platicar con usted sobre este grupo, platicarle qué pensaba don Raúl de ellas? No, yo nunca preguntaba, ni él decía nada, hijo. A mí me tenía la confianza que íbamos a Alemania y me mandaba con sus hijos, me los encargaba en el avión, de Alemania y yo a México y yo los traía, ¿no? Entonces hasta este era de este tamaño, don Chucho, paisano, vamos a comer en tal lado. Sí, señor. Teníamos una, o en las conferencias de prensa le decían, a mí ya no me pregunten, porque yo no me acuerdo, pregúntenle a Chucho López que él se acuerda de todo. Entonces había ciertas detalles conmigo, ¿no? Y yo lo único que puedo decir es que Dios lo tenga en santa mano y que muchos artistas famosísimos se lo deben a Dios y a Raúl Velasco. Porque él compraba el tiempo a Telesistema y después se hizo Televisa. Y después ya el señor Descárrega ya le dijo, y ahora ya vas a ser mi empleado. Entonces hay muchas cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Lo único que sí a mí me da tristeza es que ya no va a haber Lolas Beltrán, ya no va a haber Luchas Villa, ya no va a haber Marco Antonio Muñiz, Pepe Jara, Carlos Vico, Manolo Muñoz, José José, Juan Gabriel. Y qué rico que yo conviví con todos ellos, ¿no? Claro. Entonces, José José iba conmigo a las heredas con mis novias. Ah. Entonces imagínate, yo hacía fotonovelas de chicas, de cita, novelas de amor. Y los que más vendíamos eran Valentín Trujillo, Fernando Allende, Pepe Alonso, Enrique Novi, Juliáncito Bravo. Y antes de nosotros estaba Jorge Rivero, Andrés García, o sea, que épocas tan bonitas, ¿no? Sí, sí. Por eso yo no me canso a decirles a ustedes, hasta el más humilde como hasta el más rico periodista, merecen un cariño y un respeto y un agradecimiento. Porque sin ustedes no tuviéramos 36 años, hijo. Comentarios buenos, malos, regulares. Es bueno, si hacemos algo malo, tratamos de enmendarnos para el otro evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.